Curas y Milicos Si al obrista de mi tierra se le da la absolución Y cuando muere de viejo se le da la extrema unción ¿Quién ampara a un pobre diablo de esta confabulación? A mí no me cuentan cuentos, tengo años de actuación Misionarios y milicos trastornan nuestra nación Unos con el purgatorio, otros con el paredón Calladito el auditorio, denle tiempo a este cantor Ahora canta un canto nuevo que es mejor que el anterior En los tiempos que vivimos todo cambia de color Las velitas de la iglesia empiezan a parpadear Si les bajan la cabeza un cura sube al altar Y la boca se relame satisfecho el oficial Ahora el cura se da vuelta y se pone a predicar Dice que el pueblo está hambriento y le falta libertad Llegará la soltadesca a enseñarle la verdad Las velitas ya no arden, duelo en la catedral En el reino de los cielos toma el mando un general Y el alma del buen cristiano le abre la puerta a Satán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!